Se me acuestan temprano Las muchachas de antes eran más serias No querían cada noche ir a bailar No eran ni desveladas ni musiqueras Se acostaban temprano para variar Las muchachas modernas no quieren bailar Ya no quieren quedarse en la casa a estudiar Es mejor que no salgan, lo quiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar De estar aburridos ya de bailar A la malo muchacha les va a ocurrir Un día que a la disto no puedan ir Las muchachas de antes eran mejores No cambiaban de novio, así nomás En el pelo no usaban estos colores Ni enseñaban la pierna jamás, jamás Con las chicas modernas Es normal enseñar Casi casi sin ropa Ellas quieren andar Es mejor que no salgan, lo quiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar De estar aburridos ya de bailar A la malo muchacha les va a ocurrir Que un día que a la disco no puedan ir Que les toquen un mambo Que les toquen un twist Que disfruten un rato Y después a dormir Es mejor que no salgan, lo quiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar De estar aburridos ya de bailar A la malo muchacha les va a ocurrir Que un día que a la disco no puedan ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!